¡No se pierdan, no se pierdan, no se pierdan! Pactado a 12 rounds de 3 por 1. En el Rincón Rojo, con un piso de 50 kilos 800, 5, 0, 800. De la ciudad de Malargue, provincia de Mendoza, República Argentina. En la esquina, el actual campeón, Juan Carlos Ramejo. En la esquina azul, con un piso de 50 kilos 800, 5, 0, 800. El retador del barrio Bravo de Tepito, del Distrito Federal de la República de México, Julián Rivera. En esta noche de campeones, vamos a invitar al Rincón, y antes de este combate estelar, dándole la bienvenida a Erika Anabella Farías, actual campeona mundial ligero, versión Consejo Mundial de Boxeo. Que el próximo sábado, expondrá su cinturón, frente a la argentina María Elena Maderna, en la localidad de San Fernando, provincia de Buenos Aires. Las autoridades designadas por la Asociación Mundial de Boxeo son árbitro Uriel Aguileira de Colombia. Son jueces los señores Carlos Sucre de Estados Unidos. Reina Urbáez Ávila de Venezuela y Jesús Cova de Venezuela. Supervisor del combate, el señor José Graglia de la República Argentina. Médicos de turno, los doctores Martín Ceput y Genaro Gervaudo. Son 12 rounds de 3 por 1 y está en juego el título mundial de la división Mosca de la Asociación Mundial de Boxeo. Uriel Aguilera, el árbitro de Colombia. Un poco más alto el mexicano, boxeadores al centro del ring. Saludense, y hoy ustedes saben el reglamento y que ganen mejor. Conciso. Dio unas indicaciones rápidamente el árbitro, todo listo. En Malargo, en Mendoza, pantalón negro con vivos rojos para el cotón. Rebeco, la bandera mexicana en el pantalón. De Julián Rivera. 12 serán las vueltas. Estamos con Sergio Charito, con Sibana Carcetti, con Eduardo Munera, con el Tano Dinucci. Con Bruno Faresse, todo el equipo. Menos el perrito que está de vacaciones. Debe estar en su casa con un... Segundo de afuera. Primer round. Suena la campana. Y estamos en pelea. Primer round. Ya dijimos, un poco más alto el mexicano. Que en el inicio está con el chap de izquierda. Tratando de mantenerlo en distancia al cotón. El gancho de izquierda del cotón. Es su alma más tremenda. Y determinante. Ha liquidado varios pleitos. Todavía recuerdo el locau frente a Paul. En el Luna Park. La primera vez que sale de México Rivera. Allí tocó con izquierda abajo Rebeco. Que va re bien ahora a la izquierda abajo del mexicano. Bueno. Boxeador con notables condiciones técnicas. Agresivo. Fuerte, guapo el cotón. Que recordamos fue campeón mundial mini Mosca. Como decía Charito. Que tuvo algunas dificultades físicas. Incluso hasta tuvo un problema en un riñón. Le costaba dar la categoría. Por eso subió a Mosca. Y ahora apunta a compromisos más exigentes. Más comprometedores. Tiene con qué. Y aquí se nota la envergadura del mexicano. No boxística. Sino física. La diferencia de una nueva realidad para Rebeco. Que es esta división. La Mosca. Castigó. Mira abajo con el gancho de Moniquetti. Repitió con el cross. Arriba Rebeco. Quieren que trabaje desde afuera Julián Rivera. Lo está midiendo el cotón. Tendría que achicar y meterse adentro. El trabajo del cuerpo. Lo hace muy bien. Allí llegó con el gancho de izquierda abajo. Y repitió otra vez la misma maniobra. Desde algunos instantes. Terminó con cross surdo arriba. Estamos en el primer asalto. Estamos en el largo. En Mendoza. La casa del cotón. Los matan a trabajar desde afuera. Que no se encime a Rivera. El 1-2 de Rebeco. Llegó sobre la cara del mexicano. Que está encontrando facilidades el mendocino. Para atacar con claridad. Buen movimiento de pierna del argentino. Para llegar. Solo el remate. Tres golpes claros. Dos rectos. Y cerró con un cross de mano izquierda arriba. Está rápido Rebeco. Primer indicio. En este primer asalto. Llegó con izquierda. Vende Rivera ahora. Lo anticipó a Rebeco. La distancia que mejor maneja el mexicano. Y la pelea que quiere el mexicano. Medi y larga distancia. Claro. Por la descripción física que hicimos de ambos. Le conviene una pelea. Larga. Lineal. Al mexicano Julián Rivera. Pero cuando acorta a Rebeco. La historia cambia para el azteca. Se está yendo. Se va. Se va el primer asalto. El tiekeeper anuncia. Diez segundos finales. Llaviando le indican a Rivera. Piensa cada maniobra. Rebeco se va la vuelta sin golpe. Suena la campana. Final del primer asalto. La pausa. Y ya venimos a Malargue. Segundo round. 9 para Rivera. Boxea con autoridad del campeón mundial de la categoría Mosca. Tiene muchas falencias. Muchas dificultades el mexicano para poder defenderse cuando Rebeco acorta la distancia. Vuelta. Segundo round de la pelea. Según la tarjeta de Sergio Charito. En boxeo de primera. Primera vuelta para el argentino. Que se lo nota con mayores atributos técnicos. Allí salió más decidido Rebeco. Lo que dijo antes de la pelea. Que había visto tan solo por internet algunos movimientos de su rival. Ya lo conoce. Por eso lo va a buscar. Castigó bien en velocidad abajo. Y salió rápido. Es inteligentísimo Rebeco. Los golpes al cuerpo empieza a laminar seguramente. El traslado del mexicano. Llegó bien abajo. Otra vez con derecha. La sintió esa mano el mexicano. Quedó encorvado. Atención con los mexicanos que aceptan la pelea. Del tome y daca. Del gol. Palo por palo. Está cortado Rebeco. Está cortado Rebeco. Se cortó debajo del ojo derecho. Apenas un hilito de sangre tiene. Y fue un golpe eso. No hubo ningún momento choque de cabezas. Le puede dar un giro inesperado a la pelea. Está trabajando con el 1-2 el mexicano. No tiene que salir de su línea. Lo molesta Rebeco ese corte. Ahora sí hubo cabezazo. Bueno, bueno, bueno. Ahí sale el el ojo de Rebeco. Que lo va a buscar con la izquierda. Y otra izquierda más abajo. Veremos qué rumbo toma la pelea ahora. Con un mexicano seguramente agigantándose. Debido al corte. Y un Rebeco que furioso va a ir a buscar. Y seguramente no va a pensar mucho. Es fundamental el aliento del público. El 1-2 de Rebeco. Llega más sobre la cara del mexicano. Buscando Rebeco. Quiso llegar abajo. Se lo sacaba el mexicano con esa derecha. El 1-2 de Rebeco. Falla con el áprete de mano izquierda. Y falta tanto todavía. Por eso ha salido definido a tratar de... Tratar de darle un punto final a esta pelea Rebeco. Por la actitud que está tomando luego del corte. Pero tendrá que tener recaudos. Tendrá que pensar. Elaborar. Hasta acá es muy prolijo el mexicano en su trabajo. Buscando Rebeco. Quiso achicar y llegar al cuerpo. Se mueve el mexicano hacia alguno y otro lado. Es una buena manera para saber cómo trabaja un rincón joven. El de Rebeco sobre esa herida ahora en el minuto de descanso. Hay mucha gente por ahí. Vamos a ver si alguno tiene la capacidad para parar la hemorragia. Llegó bien Rebeco con izquierda. Levantó esa izquierda. Bien tapado ahora con la mano derecha el mexicano. Tiene que pensar mucho para entrar Rebeco. El mexicano todo lo hace desde afuera. Sin mayores esfuerzos. Se va el segundo round. Buscó Rebeco cuando quería achicar ahora Rivera. Le molesta mucho el corte a Rebeco. Pestañea permanentemente. Buscando ahora en el golpe por golpe. Llegó bien concurso de mano izquierda. Rebeco está arriba. Responde el mexicano. No se achica. Recuerden la frase de Maravilla Martínez. En la pelea con Chávez se inmolan arriba del ring. La tarjeta. El término del segundo round. Sergio Charito. 10 para Rebeco. 9 para Rivera. 20-18. A favor del campeón del mundo. Lo que dijimos. A ver cómo trabaja el rincón. Trabajo. Trabajo con el cáuter. Paso lateral. Para poderlo acabar así. Rebeco. Los hermanos de la corte. La corte. La corte. Ya no ve. Los hermanos de la corte. ¡Calavera! 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 ¿Calavera! ¿Calavera? Muy bien. Muy bien. Veíamos la diferencia a pesar del corte que había sufrido Rebeco. La diferencia sobre el cuadrilátero. Distribuyendo bien el castigo. Siente las manos al cuerpo. Julián Rivera. Y aquí estamos viendo el momento de desconcierto de Rebeco. Que dice cabezazo, cabezazo. A ver. Segundos afuera. Tercer round. Hasta el momento no vimos el impacto con la cabeza. Sí con los golpes por parte del mexicano. Es que después del corte se quejó de un cabezazo Rebeco. Fue después de que nosotros vimos el corte. El corte fue por golpes. Que quede claro. Entramos en la tercera vuelta. Salbelio Fuentes, Hermano Sosa. Todos en el Senar viendo la pelea del título mundial. Se están preparando para la liga que arranca la semana venidera. Buscando desde afuera el mexicano con esa izquierda. Trabaja bien con el 1-2 Rebeco. El 1-2 es el mexicano. Es buena la pelea. Tiene buen trámite. Es dinámica. Tiene ritmo. Muy bien. Y así es trabajando. Lo han mandado a hacer un trabajo metódico. Y de mucho cuidado el mexicano. Cuando llegaba Rebeco. Abajo y arriba. Acentó al mexicano el reto. Hay diferencia de velocidad en favor del argentino. A la hora de llegar al cuerpo y descargar, de ejecutar. En la medida que Rebeco lo deje pensarlo a trabajar cómodo con ese jab de izquierda de afuera Rivera. Por eso Rebeco tiene que acentuar el ataque a medida que vayan pasando las vueltas. Está midiendo para ver por dónde le puede entrar Rebeco al mexicano. Con mucha facilidad corta y llega Rebeco como lo hace ahora. Respondía el mexicano sin llegar con la izquierda. Es tenue para atacar Rivera. Todavía no ha tomado la decisión de colocar una descarga certera. Ese es el gancho de izquierda. Y la derecha arriba combinó bien Rebeco. Sólido, firme. El gancho de izquierda abajo. Esa es la mano que hace daño y puede definir. Estemos atentos al gancho de izquierda. Acelera en ataque Rebeco. Otra vez el gancho abajo. O sea que con una facilidad, con una frescura Rebeco. Ya se acorda del gran partido Chacob. Ya se acorda. En la ejecución y llegada. Buena vuelta de Rebeco. Pensando cada acción. Elaborando permanentemente. Construyendo. Gira Chica Rebeco. Lo está midiendo el mexicano. Suena la campana. Faltaba un minuto viejo. ¿Qué pasó? Bueno. Un minuto menos de la vuelta. Sí. Un minuto menos. Sí, ahí está nuestro reloj. Porque en ningún momento se detuvo por alguna acción. Por algún incidente. Con la misma distancia. Con la misma distancia. ¿Sale papá? ¿Podemos o no? Un minuto. ¿Papá? Ahí está el minuto. Un minuto faltaba. Un minuto faltaba. Un minuto. Un minuto. Un minuto. Por favor. Cuarto round de la pelea. Tres minutos, muchachos. De la chica era dos. Estos son tres. Tres. Claro. Viejo. Títulos mundial. La izquierda de Rebeco arriba. Chocovien explotó sobre la cara de Rivera. Y otra izquierda más en dos. Hizo un gran trabajo en la vuelta anterior Rebeco. Y está repitiendo. Le han parado el corte. Ya no tiene sangre clase en el ojo. Es un corte chiquito. Después de lo de Bonani, Carrasco, Mendoza. Yo creo que puede pasar cualquier cosa. Sí, pero tienen que tener en cuenta esto. Se quedaron con los dos minutos de la chica. Quería trabajar Rivera. Lo es. El anunciado dijo Jessica Morales también. Me meto de nuevo en la pelea. Inteligente el trabajo de Rebeco. Sin desbocarse. Midiendo cada acción. Está haciendo un trabajo de demolición Rebeco. Lentamente. Luego del problema en el segundo round con el corte. Que lo desconcentró y lo sacó de pelea un poco. Inteligente el trabajo. Así que da monta de camino luego de contra con la izquierda. Sabe cuándo avanzar. Sabe que no puede tirar la mano izquierda en apertura. Porque se va a quedar corto. Todas referencias de Rebeco. Que está haciendo un buen trabajo hasta el momento. Buscó bien abajo y arriba. Combina bien Rebeco. Apaca la mano izquierda. Variadas combinaciones. Llegó con la derecha abajo. De partida. Son ráfagas de Rebeco. Mientras aguanta Rivera. Viene y responde como puede. Hay marcada diferencia técnica y de velocidad en favor del campeón mundial. A pesar de que es un digno rival el mexicano. Trabajo con el jab de izquierda. ¡Viva! 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 Hacer y marcar la inflexión. ¡Viva! 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 Rivera lo espera Rebeco en el centro del ring! ¡Viva! Ya ingresamos y estamos viviendo el sexto asalto. Último momento, perdió por nocau en el octavo round Jonathan Barros. Ya vamos a ampliar. La paró el árbitro, el nocau técnico Jonathan Barros. El mendocino, hablando de Mendoza, en el patio Jesús María. Allí fui tantas veces cuando hacíamos polémica en los estadios. Están cenando Héctor Gallo, Daniel Cacioli, toda la banda. Pablito Bari, Matías García. Saludos para Omar Grifa, mañana juega la Lepra aquí. Independiente Rivadavia de Mendoza en el Nacional B. Y seguramente después de este saludo, Gallito no garpa, ¿no? Sexto round de la pelea. Hay claras ventajas para Rebeco. Y hablar de Cacioli, ¿no? Que tiene dos cocodriles en el bolsillo. Busca Rebeco, con lo de mano izquierda arriba. Lo va a buscar Rivera. Salió bien Rebeco, lo empujó bien con el hombro. Llegó bien con izquierda y falló con la derecha Rivera. Buen movimiento lateral por puertas de Rebeco. Lo dejó desairado, castigó bien abajo. Gancho de izquierda. Lo va a buscar el mexicano. De precarias condiciones técnicas, pero con una enjundia propia de los boxeadores mexicanos. Contemporaneamente y garra. El no darse por vencido, ni a un vencido, como decía el más fuerte. Ya forma parte de la idiosincrasia boxística del pueblo mexicano. Bueno, hasta el momento no ha sufrido la lesión Rebeco. Hablo de su andar boxístico, a pesar de que el corte cada tanto aparece en el combate, como en este momento, seguramente nuestro director nos va a mostrar cómo boxea Rebeco y cómo trata de neutralizar esa molestia que tiene. El mexicano señaló esta vuelta a hacer otro trabajo. Lo mandó desde el rincón a no esperar tanto. Por eso lo va a buscar, aún en el desorden y sin la claridad que tiene Rebeco. Que llega con esa derecha boleada de partida para sorprender. Y el jump de mano izquierda. Lo mandaron a apretar al mexicano y se lo escucha desde el rincón a su técnico. Ándele, apriétele. Gancho de izquierda abajo de Rebeco. Sonó seco. Sólido. Busca Rivera. Buena salida defensiva de Rebeco. Llegarán los aplausos de su público. Falsa con la derecha el mexicano. Que insiste en un ataque vertical, aún ante las salidas laterales de Rebeco. Que levanta con apretar a mano izquierda. Busca al mexicano. Se prendió Rebeco ahora. Lo está midiendo con la izquierda el mexicano. Sin llegar, está midiendo con la derecha. Quedó a mitad de camino. Suena la campana y final del sexto round. Sergio Charico ahora. ¿Cómo la tenés? 10 para Rebeco, 9 para Rivera. 60-54 para el argentino. Demostró Rebeco en este asalto, que tiene un rival que no es voraz. Rebeco, en diferentes circunstancias, estuvo replegado contra las cuerdas, pero no sufrió el ataque de Rivera. No demostró golpes acertados, golpes determinantes para tratar de perjudicar el andamiaje del campeón mundial. Y aquí lo estamos viendo justamente a Rebeco tratando de acortar la distancia sobre el avance de Rivera. Aquí lo vemos retrocediendo precisamente. Y con ese corte que veníamos marcando a lo largo del sexto asalto. Recién Walter decía, perdió Barros antes del límite con Miguel García, con este invicto que llegaba, con 29 victorias. 25 de ellas antes del límite. En el primer nivel, la primera derrota de Jonathan Barros antes del límite. Hizo dos peleas con Celestino Caballero, ganando y perdiendo. Cuando ganó fue injusto. Perdió por puntos con Yuri Gamboa y perdió por puntos con el mexicano Juan Carlos Salgado. Primera derrota por knockout de Jonathan Barros en el primerísimo nivel. Buen dato este. El saludo para Paulito Luján, mi amigo de tres años que se está recuperando. Mi amiguito de una enfermedad, va a salir adelante. Estamos en el séptimo round de la pelea. Se ha alargado más de lo previsto, teniendo en cuenta los antecedentes de uno y otro de la pelea. Pero está haciendo un buen trabajo Rebeco, que sufrió en el segundo round un pequeño corte, muy cerca de su ojo derecho. No fue condicionante ese corte para el trabajo de Rebeco, que luego fue desarrollando. Que quede claro. Lo desconcertó y lo sacó de pelea por algunos minutos nomás. Siempre busca abajo. La apertura a veces. Y llegaba ahora el mexicano arriba para sacarse uno de encima con esa izquierda. Ha sido un mero espectador. Uriel Aguilera, el árbitro colombiano. A la derecha de Rebeco arriba. Amagaba con la izquierda, siempre amenazante abajo. Podemos decir a esta altura de la pelota que es un digno rival el mexicano, más allá de las diferencias boxísticas que hay. Ha sabido acompañarlo bien a Rebeco, exactamente. No lo ha comprometido. No. Lo está buscando el mexicano. No trabaja Rebeco. Salió hacia atrás. Llegaba con la derecha ahora Rivera. Sobre la cara de Rebeco. Quizás su golpe es más efectivo en pelea. Tiene esto Rivera. Tiene la oportunidad de gestar su maniobra, como lo estamos viendo. Pero no sufre el castigo Rebeco. Controla bien los golpes de Rivera y después hace su boxeo. Lo hace muy bien el campeón hasta ahora. No lastima Rivera. Por eso trabaja tranquilo Rebeco. A pesar de las escasas llegadas del mexicano. Se lo quiere sacar con ese jab de mano izquierda. Más que golpearlo, mide. No lastima. Quería meterse adentro de Rebeco con ese aper de mano izquierda. Sin llegar. Otra vez. Aparece la sangre. Muy poca. Pero aparece sobre el ojo derecho de Rebeco. Falla con la derecha Rivera. Buen movimiento de cintura de Rebeco. Se está yendo el séptimo round. Quizás el más tranquilo de la pelea. Cuando explota Rebeco con ese lodo sobre la cabeza del mexicano. Justo en el momento que decíamos que era un round tranquilo. Fede amarrado. Lo da vuelta el mexicano. Se para Rivera. Me van a descontar un punto en el camisazo. Me descontaron un punto. Pedalán limpio. Era la tercera vez que le llamaba la atención. Busca Rebeco ahora. 10 segundos. Se está terminando la vuelta. Se va, se va, se va. Con Rebeco y con izquierda. Castigaba el cuerpo ahora el mexicano. Va a buscar Rebeco sobre el final de la vuelta. Suena la campana. La pausa. Enseguida venimos a balar. Recuerda, recuerda, estamos con el título Mundial Mosca. Regresamos. 10 para Juan Carlos Rebeco. 9 para el mexicano Julián Rivera. 70 a 63 a favor del argentino. Pero si llegamos a la tarjeta final hay que colocarle un punto de descuento al boxeador mexicano. Buena vuelta. Ingresamos en el octavo round de la pelea. Con claras ventajas para Rebeco. Que llega con derecha. Y cierra con gancho de izquierda abajo. Marca registrada de Cotón. Cuando se decide atacar Rebeco y no se toma las licencias como la que se tomó en la vuelta anterior. Que es lógico. Puede manejar eso. De acuerdo a la ventaja que sacó en pelea. Marca diferencias abismales. En calidad, en nivel. En ejecución y llegada. Como ese gancho otra vez abajo. Lo dobló al mexicano que aguantó. Y otra izquierda más. Y la izquierda arriba en cross. Los ganchos de izquierda y el cross de la misma mano de Rebeco han funcionado a la perfección. En esta pelea. El estadio en silencio. Pocas acciones ahora. Tiene que proponer Rebeco. Está a la espera el mexicano otra vez. Tiene que llegar con derecha. Y la izquierda abajo. El 1-2. Entra y sale Rebeco ahora. Otra vez con el 1-2 arriba. Está perdiendo ritmo Rivera, Walter. Está perdiendo ritmo. Demasiado agazapado. Lo está ablandando, podemos decir Rebeco. Para agregar a lo que dice Charito. Y ya no tiene la frescura en distancia para tratar de acorralarlo a Rebeco de alguna que otra vuelta esporádica en lo que va de la pelea. Es bien que levantó Rebeco con áplica de mano izquierda y luego a la derecha. Sobre la cabeza. Sin distancia y sin llegada ahora el mexicano. Todo el peso de la pelea, la responsabilidad de la pelea cae en Rebeco. Y él lo sabe y por eso busca. Acelera el ataque Rebeco. Quería llegar con el salón. El cuerpo queda amarrados. Brazos entrelazados. La separación de Aguilera. Se queda en la maga y Rebeco. A la espera el mexicano. Chiquín no tiene iniciativa el cotón. Se cae la pelea. Buscando a Rebeco con izquierda. Lo dio vuelta. Diez segundos. Diez segundos finales. Otra vez marcó el árbitro. Viene a buscar el mexicano. Acciones poco claras. Se lo sacó con izquierda Rebeco. Se va el octavo. Se va, se va. Y se fue nomás. El octavo round. Charito. Como siempre. Es todo tuyo. Y como siempre. El asalto se lo queda a Juan Carlos Rebeco. Diez para el mendocino. Nueve para el mexicano Julián Rivera. 80 a 72. La misma historia. Sin variantes. No hay un crecimiento de la Azteca. Con el afán de revertir la situación. Rebeco sigue siendo el patrón absoluto que tiene esta pelea. Ahora solamente ha padecido un pequeño corte. Pero que no fue impedimento para que Rebeco siga progresando en el combate. Y otro detalle. A medida que avanza la pelea. Rivera va diluyendo su capacidad boxística. Rebeco la mantiene. Y esto le sirve para seguir manteniendo la diferencia numérica. Mejor dicho la mantiene y la supera. Todo a favor de Rebeco que distribuye bien el castigo. Segundos afuera. Que llega con mucha claridad sobre el cuerpo del mexicano. Y para nosotros está ganando cómodamente este combate. Noveno round de la pelea. Quiero agradecer públicamente a Sergio D'Agostino. Su invitación el jueves en Sabora Tango. Vi un espectáculo con mi amigo Carlos Iglesias. Maravilloso. Que identifica con esa música ciudadana a nuestro país. Estamos en el noveno round de la pelea. Está ganando claramente Rebeco. Sin ningún contratiempo. Sin ningún sobresalto. El sábado tendremos los ojos puestos en la pelea. De Tyson Marquez. Defendiendo el título mundial. Frente a Brian Villoria en California. Que es el campeón mundial regular. De la asociación mundial de boxeo. El grito claro de vamos campeón. Lo escuchó Rebeco. Y atacó con izquierda y con derecha. Llegando sobre las caras del mexicano. Yo tengo que ser sincero. Como se dio el arranque de la pelea. Pensé que iba a tener una definición rápida. En favor del argentino. Pero está claro también que hay que respetar a los mexicanos. Los duros, guapos que son. No se lo llevan por delante así porque sí. Más allá que le marquen diferencias boxísticas. En el trámite del match. Como la que está haciendo el cotón esta noche. Y yo creo que Rebeco todavía no la conoce a la perfección esta divisional. Es salto de categoría para Rebeco. Es importante por el físico de Rebeco. Armado para ser un mini mosca. Claro, ya le cuesta muchísimo dar la división inferior. Algo que sufrió en el arranque cuando subió de categoría a Narváez. De mosca super mosca. No tanto a Falucho, por ejemplo. Sería bueno algún día una charla con él para que nos cuente todo este tipo de cosas. Pero Falucho contaba que comenzó siendo gallo. Claro. Entonces el paso fue al inverso. Al revés. Llegaba con la derecha cotón sobre la cara. Falló con esa derecha larga y ampulosa ahora. Salió bien el mexicano de la zona de fuego. Estamos en el noveno round. Otra vez el gancho de izquierda abajo. Aguanta bien el mexicano esa mano. Es duro. Se han caído varios con esa mano. En definición de Rebeco. Buscó con el gancho de izquierda abajo ahora el mexicano. Desde lejos con esa derecha quiso llegar el cotón Rebeco. Apenas imperfecta sobre la cara del mexicano. Que llega bien ahora. Derecha recta. Explotó en la cara de Rivera. Está agonizando el noveno round. Por momentos la peli se ha hecho monotemática. Por el dominio del cotón Rebeco. O sea, no tiene variantes el mexicano. Por lo menos para comprometer el rendimiento de la vuelta. Diez segundos finales. Lo están midiendo ahora Cotón. No hay golpes. Sonará la campana y será la finalización del noveno round. Charito más de lo mismo. Diez para Rebeco. Nueve para Rivera. 90-81 la diferencia para Juan Carlos Rebeco. Que sigue distribuyendo el castigo. Y sigue marcando el ritmo de este combate. Rivera que se empieza a conformar con el resultado. Para él da la sensación de que no es un mal negocio perder por puntos. Porque se mantiene en un nivel importante. Para aprovechar diferentes llamados. Para realizar combates internacionales. Y Rebeco sabe que la diferencia numérica es importante. Sin embargo, por las acciones, por la decisión que tiene el mendocino, tiene la apetencia de ganar este combate antes del límite. Todavía falta mucho. Recién vamos a ingresar en el décimo asalto en este combate mundialista pactado a 12 vueltas. Tenemos que aclarar una cosa. Segundo se fuera. La asociación mundial de boxeo. Décimo round. Ha dispuesto para este combate la utilización del medio punto. Nosotros no lo ejecutamos hasta el momento porque el dominio ha sido clarísimo a favor de Rebeco. Totalmente. Yo iba a decir eso. ¿Para qué lo vamos a utilizar si Rebeco ganó ampliamente? Más del medio punto, ¿no? Entramos en el décimo round de la pelea. Título mundial Interino Mosca. El sábado estamos con María Elena Maderna que tratará de arrebatarle el título ligero del Consejo Mundial a Erika Farías. Vamos a estar en San Fernando, en la casa de la campeona del mundo. Que está acá en el estadio. Llegó bien ahora Rebeco. Quemó bien abajo con el gancho de izquierda. No lo ha afectado hasta acá el mexicano y ha llegado varias veces Rebeco. No por eso se asmilana y deja de utilizarlo. Lo saca con mucha velocidad, con mucha potencia. Llegó bien con derecha Rebeco arriba. Tremendo golpe y otra derecha más. Y una izquierda en gancho. Llegó Rebeco, lo conmovió el mexicano que no dio ni siquiera medio paso atrás. Pero fueron claras las manos de Rebeco. Está muy vertical el mexicano. Por eso Rebeco utiliza los golpes rectos. Que responde ahora con esa derecha sobre la cara de Rebeco. Y de izquierda ya para sacárselo de encima a través del campeón mundial. Salió decidido a liquidar el pleito Rebeco. Me da toda la impresión en esta vuelta. Mueve las piernas el mexicano. Porque lo lastimaron los ganchos abajo. No está bien el mexicano. Lo va a buscar Rebeco. Se se tranquiliza. Y se acelera. Y se intensifica su ataque. Puede liquidar la pelea. Aguanta pie firme el mexicano por ahora. Pero se sintió conmovido recién. Fueron varias las descargas del campeón del mundo. Abajo y arriba. ¿Será el momento de la definición? ¿Estará claro para definir Rebeco? Castilla bien Rebeco abajo y arriba. Combina bien Rebeco. Que tiene otra vez sangre su ojo derecho. Simplemente fue una molestia y una preocupación. Cuando recién arrancaba la herida. Convivió con ella en todo el trámite de la pelea. Sin ningún tipo de problema. Carece de respuesta física el mexicano Julián Rivera. Le cuesta responder. Pero hay que hablar del trabajo en la zona baja de Rebeco. Que quizá eso haya influido muchísimo. Entre otras cosas, claro. Derecha de Rebeco. Izquierda de Rebeco sobre la cabeza del mexicano. Parecía que llegaba el final para Julián Rivera. Aguantó bien y lo va a buscar Rebeco. Con el 1-2. Lo quieren sacar de encima para tomar distancia y recorrido de los golpes. 20 segundos finales. Es todo de Rebeco. El 1-2. Izquierda, derecha. Combinación de 4-5 golpes de Rebeco. Se va la vuelta otra vez. Aguantó bien Rivera. El aluvión de Rebeco en el primer minuto y medio de la vuelta. Va a buscar Rebeco. Con la derecha arriba. Suena la campana. Justito cuando explotaba el gancho de mano izquierda de Rebeco. Sobre el cuerpo del mexicano. Y sigue sumando punto la tarjeta de Sergio Charito. Cuando parecía que asomaba el knockout, Rivera se mantuvo de pie hasta el final de la décima vuelta. 10 para Rebeco. 9 para Julián Rivera. El mexicano, el retador. A la corona mosca de la AMB. 190. A favor de Juan Carlos Rebeco. Que aquí vemos su mejor producción. Su mejor acción a lo largo de la décima vuelta. Con un Rivera que no tiene apetito. No ha podido consolidar una buena maniobra para hacer sufrir a Juan Carlos Rebeco. Y el mendocino sigue manejando la pelea con mucha comodidad. Le aporta convicción. Y en el reparto del castigo. No solamente con ese golpe cruzado sobre el rostro de Rivera. Sino la calidad para ejecutar sobre la zona hepática. Segundo. El boxeador mexicano le están permitiendo a Juan Carlos Rebeco consolidar una nueva victoria. En este caso, en su casa. Porque estamos en la ciudad de Malargo. Décimo primer round de la pelea. Décimo primero y penúltimo round. El griterío del público. Que está muy tranquilo. Muy sereno. Viendo el amplio dominio de Rebeco. Que no ha tenido prácticamente ningún tipo de sobresalto. Salvo ese corte en el segundo round. Bueno, a boxeadores de este calibre. De esta calidad. Podemos nombrar un montón. Siempre le va a exigir mayores desafíos. Y boxeadores más encumbrados. Porque tienen con qué. Rebeco es uno de ellos. Busca a Rebeco. Que mueve bien abajo. Rebeco. Y la bomba arriba. Siempre cerrando con cruz de mano izquierda. El 1-2. Bien de Rebeco arriba. Rebalaba a los dos rebalados. Los dos rebalados. Primero el mexicano y luego Rebeco. Me sumo a lo que decís. Porque el último gran compromiso fue en 2009. Con Francisco Rosas en México. Hace mucho tiempo. Que fue un peleón. Y pasó mucho tiempo. Por eso Rebeco tiene que medirse con los grandes de su decisión. Bueno, pero no solamente lo pedimos con Rebeco, ¿no? Permanentemente estamos pidiendo esto. El negocio femenino y masculino. Llegado el momento de estar preparado para afrontar compromisos más complicados y difíciles. Para demostrar que es el mejor. Rebeco tiene con qué. Y está en el momento justo. Clave. 29 años. ¿Por qué no? Una pelea con Marquez y le gana Brian Viloria. O Viloria. Sigue siendo todo Rebeco. Mientras comentábamos todo esto con Sergio Charito. De las posibilidades de Rebeco con otros rivales de mayor jerarquía. Esto no le quita dignidad. Dignidad al boxeador mexicano. Y guapesa. 50 segundos finales. Pasa atrás. Estaban piel a piel. El paso atrás dice Aguilera. El árbitro colombiano. Que ha actuado muy bien. Casi, casi desapercibido. Pasó. En el cuerpo a cuerpo. Quiere trabajar el mexicano. Levantar con la preca de mano derecha. Se le mete adentro a Rebeco. Se paró Aguilera. Se va la vuelta. Castigo abajo al mexicano. Se le mete adentro a Rebeco. Que acepta el reto. Se lo sacaba con esa tenue derecha. La izquierda de Rebeco manda de nuevo. Esa es la vuelta más pareja ha sido esta, ¿no? Pero la izquierda de Rebeco le insistencia en atacar desordenadamente, pero atacar al fin del chicano. Se va la vuelta. Diez segundos marcaron. Quedan enganchados los dos. Va a terminar el round. Están los dos muy cansados. Suena la campana. Final del penúltimo round de la pelea. Y antes de ingresar en el último round, Sergio Charito que dice... Diez para Rebeco. Nueve para Rivera. 110-99. A favor de Juan Carlos Rebeco. El momento del descanso. El momento de la reflexión. Y empezar a buscar los detalles de cómo emplearse en los tres minutos finales de este combate. Donde está en juego una porción del título Mosca. Versión Asociación Mundial de Boxeo. La diferencia es grandísima a favor de Juan Carlos Rebeco. Y para colmo, una vez que termine la pelea, si esta llega a las tarjetas, hay que colocarle un punto de descuento al mexicano Rivera. Punto que sufrió en el séptimo asalto. Allí está Rebeco. Con ese corte. Que en ningún momento le quitó ritmo. Le generó preocupación. Siempre mantuvo el tiempo y la distancia. Segundo se fuera. Siempre colocó los mejores golpes. Décimo segundo. Y último round. Para repasar el resultado más importante a nivel internacional. Porque hoy en Hamburgo, en Alemania, Vladimir Klisko le ganó por puntos en 12 vueltas al polaco Mario Watch. Y retuvo el título mundial pesado de la OMB y de la FIFA. Acá me aclare y bien Silvana Carcetti. Que Brian Villoria expone el de la OMB, el título mundial Mosca. Frente a Márquez. Márquez no expone su título. Entramos en el último round de la pelea. Y no sucede ningún imprevisto. Va a retener el cotón. Que ganó de punta a punta. De esquina a esquina la pelea. Con su público. Casi 4.000 personas. Estadio lleno. En el Polideportivo Municipal de Malargue. A 450 kilómetros de Mendoza capital. Cenamos tranquilos. Descansamos un par de horas y nos vamos para el aeropuerto en Mendoza para tomar el avión mañana. 10.30. Hoy 10.30. Hoy 10.30. Es verdad. Hoy. Tenés que ir a trabajar mañana. Me esperan los muchachos. En Lima 1.2.6.1. Por supuesto. Yo a la noche tendré que ir a hacer Racing Arsenal con mi amigo Balazón. 20.30. Por la red. Buscando el Chicano sin llegar con esa derecha. Se luce Rebeco. Entra y sale. No tiene por qué arriesgar. Está ganando claramente la pelea. Un golpe perdido. Puedo echar por tierra. Con todo lo bueno que hizo en las vueltas anteriores. Lo está midiendo ahora el mexicano. Que ya prácticamente no tiene fuerza tampoco es puntería. Buen trabajo defensivo de Rebeco. Encabezó en la cintura. Funcionaron a la perfección. Rebeco desde afuera con esa derecha. No quiere encimarse. No quiere trabajar en la corta. Y me parece bien. Cortado en las dos cejas Rebeco. Sí. En la otra hora también. Se va la pelea. Entramos en el último minuto. Va a retener el título mundial Rebeco. Lo ha deslucido en esta vuelta el mexicano. Tirándose de encima. Achicando la distancia. Rebeco con la derecha que llega. Y otra derecha más de partida. Apunta y pega Rebeco con la izquierda en cross. Quedan amarrados. Trabajo para Aguilera. Se va, se va, se va la pelea. Por adentro trabajó Rebeco. Con la derecha y con la izquierda. Trabaja también el mexicano. Quedan amarrados. Se vendrán los diez segundos finales. Lo está midiendo el mexicano. El grito del público empuja al campeón del mundo. Paso atrás. Va a retener el título mundial interino. Mosca, Rebeco. Busca al mexicano desordenadamente. Tirando de cualquier ángulo. Se prende Rebeco. No le queda otra. Suena la campana. Señoras y señores, amigos de Argentina. En boxeo de primera que cumple 20 años. Desde Malargo, Mendoza. Juan Carlos Rebeco. Va a retener el título mundial Mosca de la Asociación Mundial de Boxeo. Cuando den a conocer las tarjetas. La tarjeta de boxeo de primera marca. Estos cómputos. El cotón Rebeco y Julián Rivera de México. Diez para Rivera en la última vuelta. Nueve para Juan Carlos Rebeco. 119 para Rebeco. 109 para Rivera. Le colocamos el punto de descuento que sufrió Rivera en la séptima vuelta. Y la tarjeta final de boxeo de primera marca. 119 para Juan Carlos Rebeco. 108 para el mexicano Julián Rivera a nuestro criterio. Seguramente no va a haber ninguna sorpresa. Juan Carlos Rebeco va a seguir siendo campeón del mundo. Y va a cosechar su victoria número 29 en el campo profesional. Una pelea aceptable. Una pelea donde tenemos que destacar la vuelta de Rebeco. En su defensa del título del mundo. Me parece que queríamos saber cómo estaba. Cuál era su evolución física. Cómo estaba boxísticamente. Y me parece que estuvo a la altura de las circunstancias. Muy bien acompañado por el mexicano Julián Rivera. Que se sumó al regreso de Juan Carlos Rebeco. Y él también logró hacer su trabajo. Y entiendo, a pesar del resultado. Que se va a llevar una muy buena nota para México. Creo que el título de la pelea es ese. La vuelta de Rebeco. ¿No? Para lo que vendrá, por supuesto. Que tendrá que ser más. Debe ser un relanzamiento, ¿no? Totalmente de acuerdo. Es decir, combatió con un boxeador que no está a la altura de lo que significa Rebeco boxísticamente. Que está para mucho más. Para generar mucho más dinero. Para pelear en el exterior. Todo eso lo sabemos. Me parece que es un buen momento, luego de este combate. Para que se tome la decisión. Estamos tranquilos. Mientras vemos a los abuelitos y al papá de Rebeco. Repasamos, Walter, los campeones en esta división. Mientras esperamos el fallo. Acá está, mirá. El consejo lo tiene al japonés Toshishuki Higarashi. La MB lo tiene a Hernán Márquez y a Juan Carlos Rebeco, obviamente. La FIP tiene al sudafricano Moruti Matalane. Y la OMB tiene al hawaiano Brian Viloria. Esa es la élite dentro de la división Mosca en la actualidad. Pero bueno, esperemos pacientemente el fallo. Repetimos, hoy en Las Vegas Jonathan Barros perdió antes del límite. Perdió por nocaut en el octavo asalto ante el invicto norteamericano Miguel García. Nueva victoria para Miguel García. Triunfo número 30 con 26 definiciones antes del límite. Un pluma para seguir de cerca. Por favor, cuando quiera, Altamirano. El fallo de la pelea. Fallo de la pelea. Tarjeta del señor Jesús Cobas. 120 puntos para Rebeco. 107 para Rivera. Ganador, Rebeco. Las vocejas cortadas de Rivera. Tarjeta de Reynor Weiss, Ávila. 120 puntos para Rebeco. 107 y medio para Rivera. Ganador, Rebeco. Tarjeta del señor Carlos Sucre. 120 para Rebeco. 120 para Rebeco. 107 puntos para Rivera. Fallo de la pelea. Por decisión unánime. Ganador, Juan Carlos. Rebeco. Profeta en su tierra. Ha ganado Juan Carlos Rebeco. Ha retenido el título mundial mosca interino de la Asociación Mundial de Boxeo. Retiene el título mundial de la división mosca de la Asociación Mundial de Boxeo. Rebeco, el mejor deportista que ha dado esta tierra malarguina, Juan Carlos Rebeco. Ya está alta, Mirano. Ya está. Ha ganado Juan Carlos Rebeco. Ha retenido el título mundial mosca en la Asociación Mundial de Boxeo. Uno le exige más porque tiene con qué, Rebeco. Boxeador de notables condiciones técnicas. Victoria, sí, victoria. Y este es su público. Está en su casa. Que lo aclama. Que lo aplaude. Y que se llena de orgullo. Porque es de Malargue, de Mendoza. Nos vamos a ir a la pausa y vamos a continuar en boxeo de primera. Ha ganado Rebeco. En fallo unánime frente al mexicano Julián Rivera. Ya venimos. Con el chifrón. Porque a mi madre la...